Pero yo quiero preguntarle a Felipe Ramos Rizzo, ahora que estamos analizando el trabajo arbitral, que calificó a Adolfranco como extraordinario. No, fantástico, fantástico, fantástico. Si no existiera el VAR, si no existiera el VAR, Felipe, estaríamos hablando de un escándalo. No, de un desastre. Porque ayer el que estuvo excelente fue el VAR. De un desastre. Pero Santander no puede pitar finales. A ver, ¿qué dice el hecho de que Santander pite la final? ¿Qué dice del arbitraje mexicano, Felipe? Que Santander pite una final. No, no, lógico. Te causa duda su arbitraje. Pero Felipe, ¿tú lo postulaste? No, espérame. En semifinales tú dijiste, me parece que le van a dar a Santander la final. Deja el segundo. Y el segundo. Espérame, si comparan los trabajos de los demás, incluyendo a César Ramos, que va a dirigir el domingo, a mí me parece que Santander estuvo mejor. Tampoco le tocaron partidos que le exigieran un alto nivel arbitral. No lo tiene. No lo puede hacer a un alto nivel arbitral. Tiene muchos detalles para llegar a ser un árbitro de élite, que no se lo van a permitir. Pero que corrió con la suerte de que sus partidos salieron con menos problemas, sí. Ahí sí. O sea, sí, y lo confirmo porque lo dije. Y me parece que si se basan en las calificaciones de la liguilla, Santander hubiera tenido que arbitrar la final de vuelta. Pero bueno, se gana el nombre de César, la jerarquía de César le da para llegar a la final, no haciendo un gran torneo y no haciendo una buena liguilla. Sí. A mí Santander, en lo particular, sí, sí, no es un árbitro de todas mis confianzas como para dirigir una final. ¿Checamos los goles, Felipe? Claro. A ver, vamos a checar los goles, a ver si hay polémica o no. El primer tanto de rayados. Esta es una gran participación del VAR. Esta es la forma en que debe de participar el VAR, porque es una jugada muy brava, ¿sí? Jugadores en movimiento, balón en movimiento, asistente en movimiento, eso lógicamente te causa la duda si está fuera de juego o no. Porque cuando recibe está tres pasos adelante de todos los jugadores. Pero el asistente... Una pregunta para Felipe sobre esta jugada. Sí. Esta jugada, Felipe, discúlpeme que te interrumpa. En Inglaterra es fuera de lugar. Hemos visto en la Premier League como milímetros, milímetros de un codo, una mano, un brazo. El que mete el gol no está ni milímetros, está en posición. El brazo está por delante de la línea. ¿Por qué? No, pero... A ver, pero ¿por qué en Inglaterra son más quisquillosos en las presiones? No, ve, ve, si pregúntales allá. Con el VAR. Esa es bronca de ellos, ¿no? Esto en Inglaterra es fuera de lugar. Yo creo que la solución de esta jugada es perfecta. Sí. Porque yo no veo a Medina ni tantito adelantado. No, 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 está habilitado. Ni por milímetro. No, hay otro que sí está adelantado. El brazo aún es Mori. Pero no, él no participa. Pero él dice que el brazo, pero el brazo no es considerado como parte para estar adelantado, ¿no? ¿Qué? Dice el brazo. El brazo. No, 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 el brazo no, ni la mano ni nada. El brazo está ligeramente adelantado. No, no, no. El brazo no es considerado como parte de lo que se puede considerar de un jugador en posición adelantado. No, la mano no. La mano no. Es el tronco, ¿no, Felipe? El tronco, parte de los pies. Si estás adelantado un poquito, pues sí te señalan. Pero esto yo no lo encuentro, o sea, que puede estar ni tantito adelantado. Buena la decisión. Esta es muy buena. Perfecto. Y una gran participación del VAR en esta jugada. Revisamos el segundo gol de Rayados, en donde supuestamente hay una falta sobre Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Me llama mucho la atención, Felipe, aquí vemos la jugada, que Memo, Memo ahí pide, ¿no? El contacto. Ajá. Y después cae el gol. Sí. Sí, él desde antes dice que es falta. Desde antes dice que es falta. Pero yo no lo veo falta, la verdad. Más bien yo veo el choco con Guido Rodríguez. Tremendo. O sea, si paras, ya vi fotografías, que va volando Funes Mori, eso te quita la intensidad, te quita la intensidad y no la puedes tomar como prueba de que hubo falta. No, aquí no hay nada, no hay nada. Para mí los dos jugadores van. Espalda de Guido sobre Ochoa, punto. Es más, Funes Mori va de espaldas a Memo Ochoa, ni siquiera voltea a verlo. Si me permites, Felipe, por ejemplo, cuando va Funes Mori a buscar el balón por arriba en la disputa con Guido y con la posibilidad de que salga Ochoa, Funes Mori, y ahí es donde pienso que tal vez él mete el colmillo, ya no se queda con el tronco o la cabeza levantada para ir a buscar el remate, sino se termina medio agachando y aprovechando en ese agachón el poderle pegar con las pompas, un poco estorbarle a Ochoa. Y ya después Ochoa se estrella con Guido Rodríguez. No sé si ahí pudiera considerarse algo. Con Ochoa, yo no veo contacto con Memo Ochoa y Funes Mori. A menos, Felipe, que en el reglamento haya un inciso B, artículo 17, párrafo 14 y letras chiquitas, que a ningún portero de la América hay que ciscarlo. Tranquilo, Franco, tranquilo. Y me gusta, lo dijo Pedrosa de una, no hay nada, no le busquemos. Yo la verdad no veo falta, inclusive ayer en Picante lo comenté luego luego, es que lo que está buscando Memo Ochoa no es el fuera de juego, porque no hay fuera de juego. Lo que él está viendo es como falta, pero él choca con Guido Rodríguez, yo no veo ninguna falta aquí. Faltas marcadas, 30, una tarjeta roja a Sebastián Córdoba, 6 amarillas, 3 revisiones en el VAR y 3 fuera desde el lugar. Ahora la otra también. ¿Correcto, Felipe? Sí, se me hace que hay jugadas que no deben de ser revisadas por el VAR, pero bueno, salió. No influye en el marcador del partido que a estas alturas en el arbitraje mexicano es ganancia. Felipe, es ganancia. Vamos a las calificaciones, a ver, Dionisio. Sí, Felipe, no hay una jugada, bueno, para mí es brava, una jugada de Aguilera sobre Funes Mori, que pudiera haber sido marcada hasta la penal. En los primeros minutos, en el minuto 6. Fíjate que para mí no es penal. No la veo como falta, como empujón y como zancadilla, me parece que ahí estuvo en lo correcto. Calificación, señor Ramón Rizo, manejo de partido. Bueno. Bueno. Yo le pongo bueno. Adelante, adelante, adelante. Por favor, con toda la confianza. Pero con bonita letra, por favor, ¿eh? Uf, qué caray. ¿Uso de tarjetas? Eso. Regular por la jugada que este... No calificó a Roja de en primera instancia. Que calificó a Marilla siendo Roja. Ok. ¿El uso del bar? ¿El uso del bar? Correcto. Correcto. Aunque... Tres, ¿no? Dijimos. Tres. Aunque existe una jugada, la de Córdoba. A ver, ¿puedo hacer una pregunta ahí a Felipe sobre el bar? Otra, Mauricio, qué bárbaro. ¿Qué preguntón eres? De que se queja Miguel Herrera, bueno, quiero que me ilustre, para eso se le paga lo que se le paga. Ah, bueno. Miguel Herrera se queja de que Santander no va físicamente a ver la pantalla, sino de que siempre le tienen que decir al oído, pita esto, marca esto. ¿Qué opinas de esa parte? Es que no hay necesidad, Mau. El árbitro, si quiere, va y si no, no va. También hay que tenerle confianza a la gente de arriba. Por eso ganan, ganan bien y son gente supuestamente capaz. Por eso ganan lo que ganan. Ahora, si hay una jugada, mira, la que dicen es la de Ochoa, ¿no? Me imagino que es esa la que no revisó Santander. Sí. Pero me parece que si el bar le dice... Esa ni el gol. No hay falta. Ni el gol de Montalegui. Dale, ¿para qué interrumpes el partido? Esa ni el gol de Montalegui. Y control de las bancas, pues eso, la verdad, no vi con gran problema ni a Miguel ni a Mohamed. Entonces, aquí le vamos a poner, ok, la libró. Oye, no con un gran trabajo, ¿eh? No con un gran trabajo. Ahora pregunto yo, Felipe, es decir, en ninguna de estas calificaciones y este análisis aparece la palabra ineptitud, ¿verdad? No, 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 no. Ok, tenía nada más esa duda. ¿Y fantástico? Tampoco. 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 ¡Gracias!